Música Música Colomitos lejanos Música 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 y esto es el siguiente canción es un gran polca y es titulo Garílito ¡Gracias! 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 Tienes tu rasgo maduro El corazón colorado Por el amor que te tengo peto es muy apasionada quieres jugarme la vida hasta tenerteajfina Amor, soy como el viento que cruza, acariciando las flores. Desde tu vida es pedida, chido por tus amores, ya tengo listo el remedio para curar tus dolores. Amor, soy como el viento que cruza, acariciando las flores. Amor. 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 so we're going to bring up three of our little ladybugs to sing for you. Mariquita se llamaba la que vive junto al río, dámame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río, dámame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba. Mariquita se llamaba. Mariquita se llamaba. Mariquita se llamaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como un rayito de luna, en la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu diste luz al sombrero, en mi noche se encontró, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, un rayito de luna blanca. Tu diste luz al sombrero, en mi noche se encontró, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. ¡Suscríbete al canal! Tu diste luz al sombrero, en mi noche se encontró, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. So I saw a lot of you guys dancing out there, especially in that corner. So we're going to ask you if you can come down, and you guys did really good singing, so we're going to see how you guys are dancing. This next song is a cumbia, and it's titled a mariachi love book. We're going to say you guys king. And this song is called a burxHowRI. And this is about two games, and it's about two games, and it's about three games... ¡Gracias! 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 Let's give a round of applause to all the great dancers that came out! So now I'm gonna ask if you can stand up if your birthday was in the month of october. If you can stand up. I'm standing up too because my birthday was two weeks ago. Vamos a dedicar la siguiente canción para ustedes, es una canción tradicional de mariachis de búsqueda, Las Mañanitas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El día que tú naciste, nacieron todas las flores de tu corazón. Acá en el paupisco, cantaron los gris señores. Acá en el cielo, y a la luz del día nos dio, levantarse de mañana, mira aquella maldición. Acá en el cielo, y a la luz del día nos dio, levantarse de mañana, mira aquella maldición. Acá en el cielo, y a la luz del día nos dio, levantarse de mañana, mira aquella maldición. Acá en el cielo, y a la luz del día nos dio, levantarse de mañana, mira aquella maldición. Acá en el cielo, y a la luz del día nos dio, levantarse de mañana, mira aquella maldición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!